El tema de las tres causales que hoy precisamente un grupo bajo la consigna sin derechos, no hay relación. El colectivo denominado colectivo RD es de todes. RD es de todes. Así se llama. Así se llama. Ha iniciado una vigilia en el Congreso Nacional y pienso que fueron mal asesorados o el tiro se le iría por la culata. Mañana se vence la legislatura ordinaria. Y entonces fueron sobre la base de que había de que gato entre macuto y que hoy había una sesión especial a la 12 que se iba a conocer el código penal por debajo de la mesa y que no iban a incluir las tres causales. Pero sucede. Me puse en el Congreso y entonces ese tema no se iba a conocer. Ni siquiera estaba en la agenda ese tema. Primero, es un tema que no hay forma, señores, de meterlo por debajo de la mesa y detrás, debajo de las mangas, porque es un tema de Estado, es un tema del país, el tema de las tres causales. Pero me llamó mucho la atención también la consigna. Sin derecho no hay reelección. Esa fue la consigna que llevaron para motivar nuevamente el tema de las tres causales. Me parece que fue innecesario. Primero, la reelección no está supeditada a un tema de derechos, si se aprueba o si no se aprueba, porque la Constitución no le prohíbe al presidente reeleguirse y no depende de eso. ¿Esa comunidad pare? No sé si pare. Estoy analizando los elementos que entiendo por qué es innecesario politizarlo con el tema de la reelección. Y segundo... ¿Si hay mujeres sí? ¿Eh? ¿Si hay mujeres sí? No. Depende. No, no, no es necesario politizarlo. No, 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 no. No es necesario politizarlo. No, no, no. No, no, no. No es necesario politizarlo porque la Constitución de la República primero no le impide al presidente reelegirse. Eso es lo primero, no se lo prohíbe. Segundo, es un derecho constitucional que usted tiene de votar en una democracia por el partido del candidato que usted entienda factible. Vote en contra, vote sí, vote no. Es otro derecho. Y el tema de las tres causales es un tema que se ha debatido bastante en el Congreso Nacional tiene varios años. Pero también pienso que satanizar la reelección con el tema de las tres causales no me parece que es una idea interesante, ni bonita, ni estratégica. No, y lo tercero, Lima, te falta lo tercero. Y lo tercero es... Lo tercero es que los partidos de oposición también tienen esa misma posición, la misma posición del partido de oposición del moderno. Así mismo, tienen la misma posición. Pero también el Código Penal, si lo analizamos a profundidad, es un código, señores, que tiene, ya se ha debatido tanto, tiene muchas cosas positivas. Pienso que finalmente, el tema de las tres causales, eso va a meritar una ley especial. Saquemos ese tema con una ley especial y que le demos paso al verdadero Código Penal que tiene, y más ahora en estos momentos, tiene aspectos importantes. Cuando el Código perimió el año pasado, fue un código que fue bien consensuado de manera bien en la Comisión Bicameral y que ese código en aquel momento tenía 419 artículos, incluyendo más de 90 tipos penales. Por ejemplo, a modo de recordarlo, ese Código Penal presentó como aspecto novedoso el cúmulo de penas, que me parece una necesidad, sanciones de hasta 60 años de prisión, así como condenas por los feminicidios, que también en este país no resiste más el tema de los feminicidios, las condenas deben ser ejemplares, daños con sustancias químicas, el llamado ácido del diablo, que es otro problema en el país en los últimos años, y la violencia intrafamiliar, la corrupción y el sicariato. Le estoy mencionando solamente algunos aspectos que fueron consensuados. Señores, y vamos a ir satanizando, debatiendo lo mismo después de 10 años y tantos años en el Congreso Nacional. Pienso que es una decisión descabellada traer el tema de la reelección, supeditarlo a las tres causales. Si me preguntan si tiene un calificativo, sí o no, de perversidad política, tal vez pudiera ser. Es un derecho también, pero lo considero innecesario porque como se dice popularmente, los que tenían la supuesta oreja de que se iba a colar, de verdad, les falta un sentido común, la falta de tacto. Deben ser más prudentes. Hubo una versión de un diputado, no sé, no recuerdo, no sé el nombre ahora, pero hubo un diputado de uno de esos partidos... Minoritarios, alternativos, sí, creo que sí. Que anunció que querían colar y que aprobar rápidamente el Código Procesal Penal y que iban a meter ese asunto antes de que terminara la legislatura. La mayoría de los legisladores dijeron que no hay forma porque no hay tiempo. La legislatura ordinaria se termina mañana a las 12 de la noche y no se ven esos aprestos, pero el diputado lo había denunciado, entonces parece que eso puso en alerta a los movimientos feministas. Porque el RD es de todes, pienso que debe apuntar por otro lado, es un debate que es interesante, reconozco su derecho, un derecho que le asiste, no me gusta profundizar meterme tanto en ese tema, tengo mi posición con el tema de las tres causales, pienso que finalmente eso se va a necesitar de un consenso real con la participación de todos, de lo contrario, saquemos a las tres causales y le demos al país un Código Penal con leyes, ese Código Penal y que se castigue ejemplarmente temas que no pueden esperar más en la República Dominicana, sobre todo el tema del feminicidio. de la República Dominicana,